¿Por plata? ¿Cuál es lo tienes a papá? ¿Y quiénes van a estar? Mario, vamos a estar. Buenas tardes, mijo. Joven, buenas tardes. Doña. ¿Podemos hablar, Esteban, un momento? A solas, por favor. Pero, para. Permiso. Esteban, no me gusta esa amistad tuya. No empieces, por favor. Mira, hijo. Ese tipo no me trae buena espina. No le tengo confianza. No lo quiero aquí en mi casa. Mira, mamá, él es mi amigo. Y tú no tienes por qué meterte con mis amistades. Hijo, cuídate, por favor. Tu mamá te reclama de mí, ¿verdad? No, no es eso. Lo que pasa es que mi mamá me está controlando todo en tiempo y me tiene harto. Las viejas son así. La mía era igualita. Por eso me la ríe de la casa. Sí, pero yo no tengo plata para irme de la casa. Si plata es tu problema, tú déjamelo a mí. ¿Cómo? Lo que no sé es si un hijito de mami como vos vaya a querer hacer esas cosas. Pero tú tranquilo. ¿Dónde estabas, Esteban? No, por ahí. ¿Cómo por ahí? De seguro estabas con ese tipo. Te estoy llamando y no me contestas. Mi celular no sirve. No enciende. Necesito otro. Yo no voy a comprar otro, Esteban. Trabaja tú, ahorra y cómpratelo tú. No me molestes si no te llamo, ¿quieres? No te estoy molestando. Me preocupo por ti. Por las compañías con las que andas. No me molestes. Mira, Esteban, no me hables así. Estás castigado. Lárgate a tu cuarto. Hola, Marco. Le entro a tu propuesta. Estoy harto de mi vieja. Dale. Ya, ya estoy decidido. Quiero que me expliques sobre ese negocio. Te escapaste de la cárcel. Tanto como negocio, no es. Pero sí te puede dejar una buena pasta. Lo que sea. Lo que sea por dinero, ¿sí? Te explico. Hay una tienda en la que podemos entrar, tomamos algunas cosas y luego se vende. Al mejor precio. Pero, ¿el coño aún sigue ahí dentro? No, es mejor si esperamos a que salga. Claro que no. Con él ahí podemos conseguir más dinero. Ese no haré el plan. Cálmate y relájate. Vamos a hacer esto. No, no, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacer esto. Ahora no te puedes echar para atrás. Camina. Ahora dígame de buenas. Esto es un asalto. No te muevas. Esteban, ¿qué estás haciendo? Entra y toma el dinero. Esteban. Esteban, ¿qué estás haciendo? Marco, no puedo hacerlo. El delincuente abatido se identificó como Marcos Ortiz. El dueño de la tienda dejó en claro que este no le dejó más opción y que él solo se estaba defendiendo. Esteban, ¿qué está haciendo? Esteban. 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 Lo importante es que estás bien, hijo. Debí haberte escuchado, mamá. Lo siento. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Lo importante es que estás bien, hijo. Tranquilízate, hijo. Lo siento, de verdad. Estás bien, hijo. Eso no me importa, Dios mío. Gracias a Dios. Muchas veces los jóvenes ignoran los consejos de sus padres. Recordemos que la edad trae experiencia. Y si te dan un consejo es porque se preocupan por ti y por tu bienestar. Escúchalos.